¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 El que estaba ayer lo escucha dos veces, los nuevos escucharon una. Bueno, nosotros somos Buenos Aires Taico, somos una agrupación de Buenos Aires Argentina. Nos viene invitando ya hace tres años acá a la Feria Floral. Y bueno, esto fue un poco una excusa también para poder armar el primer grupo de Taico, de tambores japoneses, de Uruguay, ¿no? Que lo armamos en la Asociación Japonesa de Uruguay. Así que bueno, hoy van a ver dos grupos de Taico. Nosotros somos Los Teloneros y Montevideo Taico, que hacen en esta Feria Floral su debut oficial. El año pasado habíamos hecho un temita así como para ir anticipando. Y este año, bueno, es el debut oficial, van a tocar tres temas. Así que bueno, espero que les guste. Muchas gracias. 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 Gracias.